Bienvenidos a todos a Nexo Digital Noticias. Iniciamos con la crisis energética. Hoy se dio a conocer que los 241 megavatios adicionales que el gobierno esperaba incorporar en diciembre con energía termoeléctrica no estarán listos por retrasos de la empresa que firmó los tres contratos. En tema relacionado, la central hidroeléctrica Tauchi Pilatón inicia sus primeras pruebas de generación eléctrica, según anunció la ministra de Energía encargada Inés Manzano. Diciembre 17, contando los días, escribió la funcionaria en sus redes sociales. Si desean mantenerse informados con este y más noticias, no olviden de suscribirse a nuestro canal. Seguimos con las palabras de Pierina Correa, presidente de la Comisión de la Niñez en la Asamblea Nacional, quien manifestó que a los menores de edad que cometen crímenes no se los debe juzgar penalmente como adultos. Imagínense ustedes un chico de 16 años que haya cometido sicariato. No estoy justificando el delito. Lo condeno como a quien más. De la justicia restaurativa, que es la que se aplica para los menores de 18 años, es decir, para los adolescentes infractores. ¿Por qué la justicia restaurativa? ¿Por qué es la que nos permite, a través de medidas socioeducativas, a través de acceso a educación, salud, salud mental, acompañamiento, recuperarlos para reenrumbarlos en la senda del bien y que en la adultez sean personas positivas? Por su parte, Jorge Peña, fiel del movimiento Construye, propone que los menores que cometan delitos contra la vida deben ser sentenciados como adultos. Especial de sanción a los menores de edad como adultos cuando cometan delitos contra la vida, asesinato, homicidio, sicariato. De esta manera, el movimiento Construye pretende luchar, darle herramientas a la justicia, a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Terminamos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien se pronunció sobre el caso de Walter Solís. La mandataria explicó que el exfuncionario ecuatoriano mantiene la condición de refugiado en su país, motivo por el cual se decidió coordinar acciones para evitar su extradición. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a suscribirse al canal para mantenerlos informados de las noticias destacadas del día. Esta persona es refugiado, tiene esa categoría, pero al mismo tiempo tenía una ficha de Interpol. Ustedes saben que cuando hay una ficha de Interpol, pues hay una ficha roja de detención. Entonces, se hizo la detención, pero de inmediato hubo la comunicación entre las instituciones para decir no puede ser ni extraditado ni llevado a Ecuador porque tiene el estatus de refugiado. Entonces, muy rápidamente se resolvió. Entonces, esa fue la situación, pero afortunadamente hay mucha coordinación.